Muy buenos días, bienvenidos a todos los periodistas que hoy nos acompañáis en este encuentro virtual con Manpower Group. Es para nosotros un placer teneros aquí. Hoy trataremos de analizar cuáles son las estimaciones de empleo para este 2021 y 2022 de la mano del profesor Oliver, autor del estudio del índice Manpower Group y trataremos también de saber cuáles son las estimaciones de contratación que manejan los empresarios de la zona de Andalucía para este segundo trimestre del año. Además, queremos ver también cuáles son las posiciones más demandadas hoy en la zona y cuáles están siendo más complicados cubrir debido al elevado desajuste de talento. Y puesto que marzo ha sido el mes de la mujer y todavía estamos arrancando abril, queríamos todavía hablar del papel de la mujer en el mundo del empleo. Hemos extraído algunos datos de ese índice de proyección de empleo de Manpower Group, analizando cuál es hoy el papel de la mujer en el mundo del empleo, qué dificultades están encontrando las mujeres para reincorporarse al mundo del empleo después del fuerte impacto que sufrió este colectivo durante la pandemia. Y queremos ver también qué están haciendo los empresarios de la zona para desarrollar políticas de igualdad, para conseguir una igualdad salarial, para reducir la brecha de género, incluso para incorporar a mujeres a puestos directivos o puestos que mayoritariamente han estado ocupados por hombres. Así que ya sin más dilación os voy a presentar a Antonio Jesús Cardona, él es Regional Talent Manager de Manpower Group. Nos estás escuchando hoy creo desde Málaga, ¿verdad Antonio? No, no, hoy estoy en la oficina de Sevilla. Estás en Sevilla. Sí. Bueno, pues... Adelante Antonio, te escuchamos. Venga, pues buenos días a todos y gracias por acompañarnos en este encuentro. Manpower Group llevamos trabajando en España más de 30 años y hace 20 que estamos dinamizando el mercado en Andalucía, apostando de forma muy clara por impulsar el empleo en la comunidad. En 2019 estábamos precisamente inaugurando esta oficina desde la que hoy os hablo, nuestra oficina Hub en Sevilla. Con este espacio quisimos apostar de forma clara por impulsar esta ciudad como una Talent City. Queríamos, y esa es nuestra vocación hoy, desde aquí ofrecer todas nuestras soluciones de talento. Trabajo flexible, selección y evaluación, formación y desarrollo, gestión de carreras, recolocación, externalización y consultoría. La pandemia nos ha alejado a todo un poco, pero tenéis nuestras puertas siempre abiertas en nuestra oficina. El contexto al que nos hemos enfrentado en los últimos años sin duda ha sido complejo, pero hemos remontado los peores escenarios. En 2022, desde Manpower Group en Andalucía, hemos ayudado a más de 6.000 personas a encontrar empleo y unas 20 han participado activamente en programas de agencia de colocación. Según nuestro estudio trimestral Manpower Group de proyección de empleo, la expectativa de contratación de los empresarios de la zona sur, que comprende Andalucía, Extremadura e Islas Canarias, son las más modestas de la geografía española para este segundo trimestre del año. Las previsiones de creación de empleo se sitúan en un 15%, lo que supone una bajada de seis puntos porcentuales respecto al trimestre anterior, que fueron de un 21%. En una comparativa interanual, la zona sur pasa del 6% del segundo trimestre de 2021 al 15%. Es decir, crece y muestra una subida de 9 puntos porcentuales. Además, el 35% de los directivos de la zona sur prevé ampliar su equipo, mientras un 23% prevé reducirlo y un 38%. La mayoría prevé mantenerlo. Pero como os decíamos, hoy queremos también hablar del papel de la mujer en el mundo actual. Y surgen varias cuestiones. ¿Qué están haciendo hoy las compañías para conseguir la igualdad salarial e incorporar a las mujeres a sectores y puestos predominantemente masculinos? ¿Qué plazos se están marcando en sus estrategias de igualdad? Pues según los datos regionales traídos también del estudio de proyección al empleo, el 85% de las organizaciones del sur asegura estar midiendo algún aspecto relacionado con el papel de la mujer en el mundo de empleo. Cuatro de cada cinco, el 82%, se han marcado objetivos en esta materia, con especial atención a la igualdad salarial, 53%, el nivel más alto del país, aumentar el número de mujeres en posiciones de liderazgo, 28%, e incrementar la presencia de mujeres en puestos tradicionalmente masculinos, 27%. Nueve de cada diez, el 89% pretende alcanzar en uno o dos años su objetivo sobre una mayor igualdad salarial. Y un 72% tiene previsto elevar en un plazo de dos años la presencia de mujeres en puestos ocupados por hombres. El 73% de las empresas están cumpliendo en tiempo o incluso con antelación sus planes para una mayor igualdad salarial. Y un 68% asegura avanzar a este mismo ritmo en relación con su objetivo de incrementar la presencia de mujeres en puestos de liderazgo. También queremos ofrecer hoy nuestra visión como observadores privilegiados que estamos en contacto con miles de clientes. Ahora que los planes de vacunación nos permiten ser claramente más optimistas y las ofertas de empleo siguen activas, los sectores que están haciendo de motor o están acelerando el ritmo de contratación son la industria alimentaria, la logística, muy relacionada con el comercio online, la industria tecnológica, el sector naval, el turismo y la restauración y las industrias relacionadas con la energía verde. Las compañías están demandando perfiles con formación profesional o ciclo de grado medio o grado superior para puestos industriales de electricidad, mecánica, mecatrónica y soldadura, puestos de muso de almacén, repartidores y carretilleros. Destacar perfiles de ingeniería naval e industrial y perfiles cualificados de este sector. También es importante la demanda de camareros, cocineros y perfiles diversos para el sector turismo con idiomas. Nosotros hemos observado que el desajuste de talento es una constante, no solo en Andalucía. Así, estamos encontrando problemas para encontrar perfiles de mantenimiento, carretilleros, cocineros, teleoperadores, profesionales de oficio del sector naval como ajustadores y amanteros. Además, cada vez nos llegan más ofertas para perfiles con dominio de idiomas. Los niveles de contratación se van recuperando tras la pandemia, pero las zonas que mejores cifras están consiguiendo son actualmente el campo de Gibraltar y Málaga. En este sentido, podemos decir que hay sectores que hoy están lanzando la recuperación, el sector de la automoción y empresas auxiliares. En Manpower Group queremos hoy tender la mano a nuestros clientes para que juntos podamos garantizar la sostenibilidad de sus compañías. Y cómo no, también a los candidatos, pues sabemos que con las habilidades adecuadas, es decir, si apoyamos en la capacitación e impulsamos su desarrollo, nadie tiene por qué quedarse en el camino. Muchas gracias. Muchas gracias Antonio por presentarnos esos datos del MEOS para este Q2 y también por darnos esa visión tan valiosa que tenéis desde la oficina Hub de Sevilla, pero también esa visión global de cómo está funcionando el empleo, qué sectores están funcionando mejor, cuáles están haciendo en el motor, cuáles están lastrando en Andalucía y también de cuáles son los perfiles que más os están demandando hoy las compañías. Nos está escuchando ya el profesor Josep Oliver, él es catedrático emérito de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona y como os decía, es autor del estudio del índice Manpower Group y hoy nos va a ayudar, profesor, como siempre lo hace, a entender un poquito mejor por los datos referidos a Andalucía para este año 2022 y 2023. Muy buenos días. Un momentito que no le escuchamos. Ahora sí. Ahora le escuchamos, profesor. Muchas gracias. Perfecto. Bien, antes de entrar en la presentación, que en fin, vamos a resumir de manera sintética, sé que la prensa tiene una edición más amplia. Quisiera comentar, digamos, la situación actual, porque los compañeros de la prensa que nos acompañan seguro que se preguntarán, bueno, estas previsiones seguro que no se hicieron ayer y cuando se hicieron la guerra podía considerarse o no. En todo caso, las consecuencias inflacionarias del conflicto no se conocían. Va ayer por delante de que los resultados que presentaremos hoy son muy consistentes con todas las revisiones del crecimiento que ha hecho tanto el Banco Central Europeo para el conjunto de la Eurozona como el propio Banco de España, que publicó esta noche pasada y, por tanto, hoy supongo que la prensa será eco en todas las ediciones, publicó las suyas propias, la revisión, en cierta medida, una cierta revisión a la baja en el crecimiento del PIB. Digo esto porque nosotros partíamos en las previsiones para España en su conjunto y en Andalucía en particular, de un horizonte, el de la Comisión Europea, que era muy positivo. España debería haber crecido, en las opiniones de la Comisión, un 5,5% este año 2022 y casi el 3,5%, casi el 4% en el 2023. Honestamente, tengo que decirles que cuando uno traslada esos crecimientos de PIB a nivel sectorial y luego a nivel de empleo, las cifras que me aparecían, me aparecían posibles, pero excesivas. Excesivas porque en los últimos 10, 15 años, el crecimiento del PIB y el crecimiento del empleo han ido siempre como una pareja perfectamente sincronizada, con una pequeña diferencia de menos en el crecimiento de la ocupación. Y, por tanto, hicimos unas previsiones, y eso también sirve por descontado para los cerca de 180.000 nuevos empleos que preveíamos para este bienio en Andalucía, unas previsiones en la parte baja de las posibilidades. En fin, estoy contento de haberlo hecho porque ello quiere decir simplemente que, a pesar de las revisiones del Banco de España, a pesar de las revisiones del Banco Central Europeo, a pesar de los riesgos que existen hoy, de aumento de tipos de interés, de menor poder de compra por parte de las familias, nuestra previsión, esos 180.000 empleos en Andalucía, o 1.100.000, aproximadamente, para el conjunto español, en estos dos años se mantiene de manera muy sólida. Dicho esto, no estoy negando que si la guerra, en fin, derivara hacia derroteros que hoy no podemos prever, y la inflación se esperara más de lo que hoy el Banco de España prevé, que prevé para este año 2022 un 7,5%, y por tanto, con ese crecimiento de los precios, espera un crecimiento del PIB de cerca del 4 y algo por ciento, nuestras previsiones de crecimiento del empleo, en fin, espero que se cumplan, o quizás nos quedemos sabiendo algo más, algo cerca de la realidad, por debajo, porque la dinámica del fin del consumo, el uso del ahorro que se había acumulado en la COVID para financiar ese consumo, todos estos elementos apuntan a que ese empleo se va a conseguir. En todo caso, con ese preámbulo, porque sé que les preocupa y a todos nos angustia lo que está pasando, muy brevemente, déjenme pasar a algunas slides que resumen el trabajo que les hemos preparado. ¿Sí pueden poner la primera slide? A ver, el subtítulo de esa slide resume claramente lo que es la tesis fundamental de ese trabajo, que en el caso de Andalucía es todavía más sustancial que en el conjunto de España. Es decir, el empleo en Andalucía depende muy críticamente de lo que hacen los servicios personales privados, y por tanto, esta recuperación va a reforzar el peso de los servicios, y por tanto, Andalucía terminará en 2023, como veremos ahora, con un volumen de empleo en el terciario que es tres cuartas partes de toda la ocupación, y luego, digamos, desde el punto de vista de las características de los costos de trabajo de los ocupados, pues todo apunta a que habrá mejoras más sustanciales para mujeres, para inmigrantes, para mayores de 40 años, esto ya es una tónica que viene produciéndose. En todo caso, aquí tienen el resumen de lo que ha pasado en los últimos, en fin, en algunas décadas, desde 1997, simplemente para mostrar cómo Andalucía ha estado siempre en el torno del 19-20% del conjunto del empleo. En 2020 ha sido algo menor, en 2021 ha sido algo menor, y probablemente lo sea también en 2022, porque fundamentalmente, por lo que veremos a continuación, porque el peso de los servicios privados es mayor en el caso andaluz que en el resto de España. Si pasemos a la otra slide, por favor. Aquí, esta slide, si me permiten, comparo qué pesan los servicios más afectados por la COVID, fundamentalmente, hostelería, restauración, comercio, servicios recreativos y artísticos, y una parte de los transportes, aquí tienen a pie de slide el detalle de las ramas productivas que, según Eurostat, suman los elementos que están ahí, y aquí pueden ver dos aspectos, para mí, muy determinantes de la dinámica del empleo en Andalucía. Primero, que el peso de estos servicios personales, los que más fueron aceptados por la COVID, en España aportaban, justo al principio de la expansión anterior, 10 puntos, 12 puntos más que en Alemania, o que en la Eurozona, con ese 35%, 36% total, y que en Andalucía ese peso todavía era mayor, ese 38%, que explicaban una parte sustancial del crecimiento del empleo. La siguiente slide, por favor. Y aquí tienen lo que ha significado en la recuperación, justo hasta la COVID, estos servicios personales privados, del total del empleo generado. En la Eurozona fue 6%, en España fue un 12%, y en Andalucía fue un 15%. Ese elemento es crítico para entender lo que va a venir, porque estos servicios todavía, a la altura de 2022, no han recuperado el empleo perdido en la propia COVID. La siguiente slide, por favor. Aquí tienen el detalle de estos servicios, la caída en el comercio, la recuperación en comercio en 2021, la fuertísima caída en hostelería, la fuerte caída en actividades artísticas, y la lenta recuperación en 2021, que apunta a lo que comentaba hace un momento, que en los siguientes slides espero que podamos ver, que es el hecho de que los servicios personales todavía no habrán recuperado. Pero antes que esta, una nota sobre el desempleo en Andalucía, que se mantuvo en 2020, tanto por el efecto de los ERTOs como por la caída de los activos, pero en cambio en 2021 el crecimiento de los activos ha vuelto a presionar sobre la tasa de paro, manteniéndola, ahora la veremos en la siguiente transparencia, en el 22% aproximadamente. Este es el resumen previo a las previsiones que a continuación les voy a mostrar. Lo que os he dicho antes, unos servicios que aportan el 75% de todo el empleo y una gran caída en servicios personales, el 10% en 2020-2021, mientras que el resto de servicios privados y sobre todo los de las administraciones públicas han presentado crecimiento. En la siguiente transparencia veremos ya finalmente las, no, la siguiente por favor, las previsiones, la tasa de paro ya hemos comentado. Si puede pasar a las previsiones directamente, Gala. Aquí tienen las previsiones en el horizonte 2022-2023, un aumento muy importante en media anual de casi el 3%, un 2,8%, que deriva fundamentalmente de estos servicios que crecen un 3,6% en 2022 y una tasa ya menor porque habrán recuperado lo perdido en 2023, mientras que la industria y la construcción crecerían más, pero su aporte al crecimiento total es más reducido. Y en términos absolutos, si vemos la siguiente transparencia, veremos cómo la mejora del empleo en 2022, estos 120.000 puestos de trabajo aproximados, más los 60.000 que esperábamos en 2023, situarían ya el volumen total de empleo andaluz a finales del próximo año, por encima, y a finales de este mismo año también, por encima de los registros previos a la crisis financiera y, por tanto, habiendo reabsorbido el choque de esta crisis y de la crisis siguiente. Y por mi parte, eso es todo. Un momentito que recupero el audio. Muchísimas gracias, profesor Oliver. No lo he comentado al principio de la presentación, pero, por supuesto, contad con que al final de la presentación, una vez que haya terminado la rueda de prensa, recibiréis la nota de prensa con todos los detalles y también la presentación que están haciendo hoy nuestros portavoces. No solamente esto que ha presentado usted, profesor Oliver, sino que, además, el profesor nos ha preparado una presentación un poquito más extensa con más datos que, sin duda, resultarán muy interesantes para la prensa andaluza. Y, por supuesto, cualquier duda que los periodistas que estáis hoy conectados tengáis, podéis consultarla con nosotros, con el Departamento de Comunicación, e incluso pedirnos contactar con alguno de nuestros portavoces para aclarar el punto que sea o para solicitar una entrevista. Y nos está escuchando ya también Enrique Rodríguez. Él es director de Manpower. Hola, Enrique. Hola, Ricardo. Creo que nos escuchamos desde Madrid. Sí, sí, nada. Gracias a todos por vuestro tiempo. Os vemos cada uno en un sitio de España. Hoy, Enrique, nos quería contar un poco cuáles son las tendencias que hemos observado desde Manpower Group en el empleo. Tendencias para 2022 y para 2023. ¿Qué están demandando hoy los trabajadores? ¿Qué están demandando hoy esos profesionales que quieren acceder a los puestos de empleo que están ofreciendo las empresas? ¿Y cómo tienen que reaccionar las empresas para poder atraer a ese talento que tanto necesitan? Muchas gracias, Gala. Muchas gracias a todos por dedicarnos el tiempo y por vuestro interés. Efectivamente, yo creo que además en Andalucía se ve muy claro. Hablaba el profesor Olivier de ese 22% de paro. Y existe un paradigma, una paradoja, que es que a la vez que tenemos esas tasas de alto todavía muy altas en el sur, sí que seguimos viendo, y como ha comentado Antonio, que determinados perfiles tenemos una escasez estructural de profesionales que de alguna forma nos bloquea nuestra riqueza y bloquea la actividad de las empresas, donde hay situaciones donde hay empresas que tienen el capital para poder crecer y lo que les falta es el talento para poder poner ese capital en marcha y generar riqueza. Nosotros hablamos a nivel general de un concepto que se llama The Great Realization, que sería la gran realización en castellano, que se contrapone a The Great Resignation o la gran renuncia que se habla durante estos últimos meses, que es que después de la pandemia, pues hay mucha gente que empezaba a dejar sus trabajos, a moverse, a ser más exigente, a qué quiere dedicar su fuerza de trabajo, a qué quiere dedicar su fuerza laboral. Y esto implica una responsabilidad para las empresas, para nosotros como empresarios, implica una responsabilidad de cara al empleado, porque si no lo hacemos, no vamos a poder conseguir nuestros objetivos. Entonces, hay una serie de tareas que tenemos que poner en marcha, porque si no, seremos incapaces de poner en marcha ese capital. Entonces, primer punto de la gran realización que hablamos, pues es que los profesionales quieren prosperar, o sea, quieren subirse a nuestro tren, pero además demandan más flexibilidad en el empleo, demandan una retribución adecuada y más autonomía, exigen programas basados en valores y líderes empáticos. En este sentido, cuando hablamos de flexibilidad, quieren poder conciliar su vida personal y profesional, pudiendo compartir esa interacción y esas conexiones humanas según necesiten. También empieza a ser un estribillo que se repite en todos los estudios que hacemos, que es que los trabajadores están muy interesados en que sus empresas tengan una posición activa en seguridad social corporativa, perdón, en responsabilidad social corporativa, es decir, que actúen como agentes sociales, que estén implicados en acciones de igualdad, de inclusión, de diversidad, de medio ambiente. Quieren formar parte de compañías que prioricen la salud mental, y esto hace años era impensable, pero ahora ese concepto de seguridad y salud mental es fundamental. En definitiva, otorgan una inmensa relevancia a la cultura empresarial para generar confianza y complementar a los equipos. Entonces, esto hace que las empresas tengan que tener un cambio de mentalidad donde ya no solamente existe una relación transaccional, sino que además mi propósito y la visión de mi negocio tiene que estar alineado con estos puntos. El segundo es ese desajuste de talento. Derivado de este desajuste de talento, pues los empresarios tenemos que hacer un esfuerzo para atraer y fidelizar el talento. Y esto es curioso como hay empresas que sus departamentos de reclutamiento han pasado de ser departamentos que filtran a departamentos que atraen, que utilizan técnicas de marketing, de mercadotecnia, para poder atraer a esos candidatos que necesitan. Y es curioso como para atraer tienes que tener algo detrás que te dé consistencia. Para atraer tienes que contener eso que hablaba yo antes, esa responsabilidad social corporativa, ese propósito de compañía, esa capacidad de poder dar flexibilidad a los empleados. Si no lo tienes, por mucho esfuerzo que hagas para atraer, te va a costar. Porque el mercado lo sabe y porque hoy en día también las redes sociales hacen que este boca a boca se multiplique. Por lo tanto, es muy importante en este sentido. Hay que integrar a la familia. Tenemos que ser capaces de generar políticas donde la familia y la vida familiar sea perfectamente compatible con la actividad laboral. Y en este sentido, tenemos que ser capaces de reincorporar a las mujeres al mercado laboral tras el impacto que hemos tenido después de la pandemia. Todavía, como vemos en los estudios, todavía tenemos un trecho que recorrer. Y en particular, pues hay posiciones en el sector tecnológico donde la mujer todavía no tiene el papel que merece y que pensamos que podría ser muy bueno. Es decir, al final, si queremos seguir atrayendo, tenemos que hacer un planteamiento donde, respetando esa diversidad y seamos capaces de trabajar en esa inclusión de esa diversidad, pues avanzar de forma real. Y no tanto en políticas, sino en, efectivamente, planes aterrizados en las compañías. Porque si no, pues el mercado es muy cruel. Y a lo mejor, pues efectivamente tienes el capital, pero no tienes el talento disponible. El tercer punto es la aceleración en tecnología. Esto, pues, yo creo que lo estamos viendo ya desde hace tiempo, pero obviamente en este año, en estos últimos tres años, se ha acelerado de una forma tremenda. Entonces, hiperconectando las competencias sociales para reforzar las conexiones que tienen las personas, porque sin esto, la tecnología carece de sentido. La tecnología tiene que ser un medio para poder conectar más y mejor y no un bloqueo. También las tecnologías nos tienen que servir para ser más sostenibles. Y esto, bueno, pues está muy claro. En virtud de que hay más teletrabajo, los modelos de trabajo híbridos, pues esto hace que todo sea mucho más sostenible. Hay que cambiar el chip de una retribución donde existe un sueldo fijo con independencia de la productividad. Los trabajadores están interesados en que su retribución esté más ligada a la productividad. Yo trabajo más, consigo más, cumplo más objetivos, por lo tanto, tengo una retribución superior. Eso, y en concreto las nuevas generaciones lo entienden súper bien. Y además, pues invertir en esa tecnología, pero además no olvidarnos de amoldar nuestros procesos empresariales a esa tecnología, ¿no? Porque si implantas tecnología y no tienes el proceso adaptado, pues te puedes caer, ¿no? En definitiva, la tecnología nos debe permitir hacer un análisis más inteligente al talento, la tecnología tiene que ver mucho también con la gestión del dato y el poder tener a través de esa tecnología datos reales de cuáles son mis productividades, qué está pasando con mi gente, qué consecuencias tienen las acciones que estoy poniendo en marcha, pues nos tiene que ayudar a poder atraer y retener mejor. Que, como digo, pues es un contrapeso donde en una comunidad autónoma con el 22% de paro, de desempleo, pues tenemos problemas para cubrir esas posiciones que hablaba antes Antonio, ¿no? Y esto es una responsabilidad de todos y también de los empresarios. Y nada más, Gala, yo creo que paso vuestro... Te paso la palabra de nuevo. Muchísimas gracias, Enrique. Y muchísimas gracias al profesor Oliver y a Antonio que han estado hoy presentándonos los distintos datos que queríamos transmitiros a los periodistas que hoy estáis conectados a este encuentro virtual. Si os parece bien, vamos a dar paso a las preguntas de los periodistas. Podéis acceder o bien a través del chat de Zoom, pasarnos las preguntas y nosotros se las planteamos a los portavoces. O bien podéis entrar a cámara y os damos acceso para que vosotros mismos presentándoos podáis hacerle la pregunta a nuestros portavoces. Mientras nos van entrando preguntas, yo quería consultaros, o quería consultarle al profesor Oliver, que ya lo ha dicho en su presentación, pero para que quede muy claro si estas previsiones tienen en cuenta sobre todo el tema de la guerra de Ucrania, que es quizás lo que... Sí, no, no, para ser del todo honestos, lógicamente cuando nos decimos que enero o febrero no la podíamos imaginar. Pero como he dicho en mi introducción, cuando tienes una previsión de crecimiento del PIB tan intensa como la que mostraba la Comisión Europea del 5,5%, y haría consenso de que este era el crecimiento que España podía tener en 2022 y casi el 4,5% en 2023, si aplicábamos lo que es la métrica histórica, esto hubiera significado un crecimiento del empleo realmente excepcional. Y, en fin, quizás por la edad uno cree que las excepciones pues tienden a ser menos y fuimos prudentes, simplemente fuimos prudentes y, por tanto, ajustamos nuestro escenario central de empleo a un crecimiento del PIB que estaría entre el 3% y el 4%. Finalmente, el Banco de España ha puesto 4,5%, para este año, cerca del 3% para el año que viene, se acerca a lo que nosotros considerábamos en términos de empleo que era posible, razonable y, por tanto, sólido, solvente. Por tanto, primera cuestión, no conocíamos la guerra, no conocíamos el futuro, por tanto, hicimos las previsiones de manera, con todos los elementos que teníamos en ese momento, pero las hicimos en la parte baja de los escenarios, para que entiendan lo que quiero decir. Los que nos acompañan hoy, siempre trabajamos en, como mínimo, tres escenarios. Un escenario central, un escenario, digamos, lo central es el medio, el worst case, o sea, el fatal, incluso podríamos poner uno de severo, que eso ya es lo que ha hecho el Banco Central ahora, y luego, un mes que es un caso fantástico, siempre cogemos el central, pero dentro del central, pues nos centramos en la parte más baja del mismo, y yo creo que, digamos, que esto le da a las previsiones de hoy la capacidad de absorber lo que parece ser va a ser el choque provocado por hoy. Muchísimas gracias, profesor. Tenemos, uy, se me oye de repente duplicado, creo, ahí. Tenemos otra pregunta, nos escribe Tomás Monago, del Grupo Yoli, nos pregunta, me gustaría saber si tenéis alguna previsión o estimación de la evolución del paro en 2022 y 2023 en Andalucía, y también, y voló a insistir un poco con este tema, ¿hasta qué punto se puede resentir esta previsión de empleo si persiste una inflación muy alta y se alarga la guerra de Ucrania? Si me permites, empezando por la segunda parte, a ver, la previsión del Banco de España, publicada hoy, es que la inflación media en 2022 va a ser del 7,5%. El año que viene bajaría el 3% y algo. Pero este 7,5% quiere decir que vamos a tener todavía meses duros de inflación y quizás a finales de año, cuando encontremos ya el efecto escalón del aumento de precios del año pasado, empiece a amainar. Pero quiero decir que las previsiones de crecimiento que todos estamos utilizando, en ningún caso esperan una inflación que se modere con mucha rapidez, sino que va a ser más lento y no va a ser hasta 2023 en que veamos ya resultados un poco mejores. Por tanto, por ahí sostengo lo mismo que he dicho antes. Ese crecimiento del 7,5% es compatible con un crecimiento del PIB del 4,5% por varias razones, pero una que no es menor es que las familias españolas y, por tanto, su consumo depende de la renta corriente, pero también depende de su nivel de ahorro. Y la verdad es que en 2020 y 2021 la tasa de ahorro de las familias españolas estuvo en máximos históricos. Jamás de los jamases, desde que el INE publica cuentas de las familias españolas en 1980, jamás la tasa de ahorro de las familias había llegado a ser como la que fue en 2020 y también, aunque menor, en 2021. Quiere decir que los excedentes de las familias, en forma de depósitos bancarios, fundamentalmente, están ahí y seguro que en estos momentos de mayor tensión de precios y de deterioro de la capacidad adquisitiva de salarios y de rentas, seguro que se está echando mano y se echará mano de ese ahorro y seguro que el Banco de España incorpora ese elemento en su previsión. Con respecto a la tasa de paro, a ver, yo le diría, dependerá de qué hagan los activos. Si podemos, bueno, en fin, no es necesario que regresemos a mi transparencia, para ir a la transparencia que hemos visto antes en que veíamos una caída de los activos importante en 2020 y una recuperación muy intensa en 2021. ¿Por qué? Bueno, porque, sí, digamos, por muchas razones de comportamiento de las familias y de su presencia en el mercado de trabajo. Si el empleo continúa creciendo como lógicamente esperamos, hombre, la tasa de paro se reducirá, por respontado, pero se va a reducir, digamos, menos de lo que sería si no tuviera ese efecto arrastre sobre los activos desanimados la propia creación de ocupación. Por tanto, si la actividad, en fin, la presencia de nuevos activos en el mercado de trabajo fuera cero, la tasa de paro caería fuertemente. Pero tengo la convicción de que el propio crecimiento del empleo va a hacer un efecto llamada a los desanimados que no están hoy en el mercado de trabajo por razones muy diversas y, por tanto, la tasa de paro va a ir descendiendo pero menos intensamente que el propio crecimiento del empleo. Muchas gracias, profesor, y muchas gracias a Tomás de Grupo Ayoli por su pregunta. Nos plantean también si hemos notado y entiendo que esta es una cuestión que nos podrán responder tanto Enrique como Antonio, si hemos notado la entrada en vigor de la reforma laboral, si de alguna manera está afectando a la contratación en estos primeros meses del año y también cuáles son las inquietudes que os transmiten los clientes. Esta última parte la añado yo pero me parece interesante saber cuáles son las inquietudes que plantean los clientes a la muy reciente puesta en marcha de la reforma laboral. Bueno, pues si quieres contesto yo. Al final, la reforma laboral ha tenido un efecto en un primer momento donde las empresas han tenido que empollarse, han tenido que entender cómo hacer las cosas. Es un cambio importante y sobre todo de cara a la gestión de la flexibilidad, de la temporalidad, pues han tenido que aprender. En nuestro caso, bueno, pues estamos notando un aumento significativo en la gestión de fijos discontinuos. Nosotros ya desde el día uno pues hemos empezado a incluir dentro de nuestro servicio de gestión de flexibilidad pues la fórmula jurídica de fijos discontinuos para gestionar pues esa flexibilidad que necesitan nuestros clientes dentro de un marco más general donde seguimos utilizando pues contratos temporales, contratos de formación, etcétera, etcétera. Pero esa modalidad contractual en concreto se ha incrementado mucho aportando probablemente pues un plus de estabilidad porque al final un fijo discontinuo implica que tú durante determinadas etapas del año sabes cuándo tienes trabajo o cuándo no y las empresas pues tienen esa previsión de forma que esa modalidad crece y sí que obviamente pues ha decrecido pues otro tipo de modelos contractuales pues como la modela contractual de contrato de obra que ha desaparecido y se ha reducido un poco pues ese contrato por circunstancias de la producción que también pues se ha movido al fijo discontinuo ¿no? Yo creo que en cuanto a empleo pues las previsiones siguen se sigue creciendo a nivel general en el país en España se sigue creciendo y se sigue creciendo a buen ritmo y yo creo que la ralentización de lo que es el mercado laboral no viene tanto derivada de la reforma laboral que sí que puede tener un pequeño paréntesis de un mes semanas que hasta que la gente pues se entiende cómo gestionar esa reforma laboral sino que viene más determinado pues por la guerra de Ucrania y sus consecuencias como por ejemplo la huelga de transportes que ha bloqueado producciones y ventas en determinadas industrias y que ha hecho que obviamente haya actividades que se hayan tenido que parar y que la fuerza laboral por lo tanto no haya estado no haya estado ahí ¿no? Entonces ahí sí que ha tenido un efecto en el empleo la reforma laboral pues es más bien un trasvase de contratos temporales a sobre todo la modalidad jurídica de fijos discontinuos que desde Mampago por ejemplo hemos apostado como una herramienta básica para poder gestionar la flexibilidad de nuestros clientes ¿no? No sé si Gala responde esto a la pregunta o me deja algún matiz por ahí Para mí perfectamente que nos digan nuestros compañeros si necesitan alguna puntualización más pero para mí perfectamente desde luego Nos preguntan tenemos otra pregunta también de Encarna Freire de ABC Sevilla para el profesor Nos pregunta si el empleo en estos años crecerá más en Andalucía que en la media de España No le estamos escuchando profesor está silenciada Digo en promedio de los dos años o en tasa anual sigue a crecer algo más en Andalucía que en la de España reflejando lo que ya he comentado al principio de mi intervención reflejando que Andalucía tiene un peso de servicios personales en el conjunto de su ocupación que supera el 35% de manera marcada y que esos servicios en 2021 todavía no se habían recuperado del todo el choque de 2020 por tanto ahí hay más camino por así decirlo a recorrer en Andalucía que en otras partes del país y por tanto ese crecimiento algo mayor en Andalucía se espera dicho esto en promedio es así es muy claramente así en 2022 en Andalucía crecería bastante más que la media española en 2023 una vez digamoslo así reabsorbido las pérdidas de servicios personales de 2020 y 21 y ya creciendo con fuerza en 2022 el crecimiento en 2023 es un poco más bajo que la media española pero en conjunto es mayor que el conjunto de España Muchísimas gracias profesor pues parece que ya no tenemos más preguntas además vamos ya sobre la hora yo quiero agradeceros muy especialmente a los ponentes que habéis estado aquí con nosotros vuestras exposiciones y por supuesto a los periodistas que nos habéis acompañado en este encuentro virtual os emplazamos a nuestras próximas citas os enviaremos como os decíamos los materiales de esta rueda de prensa de hoy la nota de prensa hay una presentación extendida con datos con datos ampliados del profesor Oliver que esperamos que sean de gran utilidad y por supuesto estamos a vuestra disposición como departamento de comunicación para lo que podáis necesitar muchísimas gracias a todos y un abrazo y un abrazo y un abrazo y un abrazo ¡Gracias!